Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a presentar el unboxing del ciclo 13 de Natura. Es mi segundo pedido del ciclo 13 y es el pedido que me ha hecho padecer más en todo este tiempo que llevo de Natura porque se demoró en llegar, luego llamé a Natura, me dijeron que ya estaba entregado, yo no lo había recibido, ellos decían que sí, yo decía que no. Bueno, al final lo solucionaron y aquí está la cajita. Yo ya la tengo abierta porque como les digo, demoró en llegar mi pedido y apenas llegó, que fue hoy, lo abrí para sacar un producto que tenía pendiente de entregar. Pero es solamente un producto y lo demás está aquí en la cajita. Quiero decirles también que este es mi primer pedido, tengo pensado hacer otro más, que de hecho van a ser más productos. Y lo que aquí pedí no fueron muchas cosas del catálogo, sino más bien de una liquidación que salieron los primeros días que inició mi ciclo. Salieron unas promociones en liquidación especialmente para consultoras, así que yo aproveché en pedir al toque porque esas promociones se suelen acabar súper rápido. Entonces, he pedido una o dos cosas creo de catálogo y todo lo demás es de los productos de liquidación, ¿sí? Entonces aquí les voy a enseñar. Bueno, lo primero que sale por aquí es la revista del ciclo 15. Perdón, este es, les dije, este es el pedido del ciclo 13 y no, es del ciclo 14. Error, ciclo 14. Entonces aquí la revista del ciclo 15, que es el ciclo que viene. Por aquí. Una de las cosas que yo sí pedí por catálogo fue este serum fortalecedor de cejas y pestañas de la línea 1. Es un serum, es como una máscara de pestañas sin color, pero que en realidad es un tratamiento para que te ayude con el crecimiento de las cejas y las pestañas. Sí, es súper chiquitito, como lo pueden ver acá, es súper chiquitito, no sé si se ve bien. Esto se echa en las noches, no se usa con maquillaje, de hecho es después de tu rutina de limpieza facial y cuando estés a punto de echarte a dormir, te echas en tus pestañitas, en tus cejas y lo dejas actuar por toda la noche. Promete muy buenos resultados después de 60 o 90 días de uso, o sea que hay que ser súper constantes para ver realmente los resultados. Otra cosa que pedí de catálogo, no, y fíjense que de catálogo no pedí nada más, lo que sí pedí fue como les dejé en un inicio las liquidaciones que me llegaron de especial para las consultoras. Y en una de esas había esta agua de baño de Ecos Capín Limau, sí, es un aroma que yo lo conocí el año pasado, súper rico, y bueno, ahora salió en oferta el agua de baño, así que aquí está, en liquidación. Otra cosita que también pedí fue, fueron, perdón, estas cremas de Breu Branco, de 250 mililitros, estaban a un súper buen precio y me sale bien porque yo la puedo vender a un poquito más, y aún así vendiéndolo un poquito más, siento que está bien pagado por la presentación. Es, no es como las demás Ecos que son de 400 mililitros, es de 250, pero esta, o sea, se ve súper bien para mí, no sé a ustedes qué les parece, este es el tamaño, 250 mililitros, y pedí dos de esas. Y con lo que me recontraemocioné fue con estos jabones de Ecos, que los he visto en una reseña de una consultora de Natura de Chile, que se llama Ana María, que me encanta su canal, siempre estoy al pendiente de lo que está publicando, y ella mostró una vez esto de aquí, yo ni por acá de que eso existía acá, así que lo vi y dije cómo pedí. Y me emocioné y no pedí uno, sino que pedí seis, porque estaban a un precio, las que son consultoras de repente deben cerrar. Entonces acá hay tres, dos, cinco, se me cayó uno, y uno más seis. Entonces voy a abrir uno para mostrarles cómo es, porque me parece que la presentación es increíble, es súper bonita. Y voy a abrir uno para enseñarles. Creo que sale súper bien para un regalo, para mujer, hombre, para cualquiera, creo que viene súper bien. Ya le encontré el truco. Para abrir. Y de hecho voy a tener uno abierto para poder mostrarlo y venderlo. Entonces, es así, miren, la cajita. Y se abre. Me muere, se paró, vamos a ver, bien. Y se abre así, de esta manera. Y ustedes pueden ver aquí los jabones. Miren, miren esta preciosura. A mí me encantó. O sea, me pareció lindo. Es un formato mucho más grande que los de Echos. Es más grande. Y tienen un tallado en la parte de atrás. Por ejemplo, este que es de maracuyá. Que es amarillito. Tienen, no sé si logran ver ahí al agricultor cosechando sus frutas de maracuyá, obviamente. Y acá adelante dice Echos. Y aquí chiquitito, puro vegetal. Y así con cada uno de los aromas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Que es de... Este es de castaña. Huele buenazo aparte. ¿Ven? Entonces, y así con lo demás. Hay de pitanga, comaru, castaña y maracuyá. Y la presentación me parece súper, 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 súper bonita. Viene aquí tapadita con su hojita. Para que no se maltrate. Y selladito de esta manera. Entonces, me pareció un productazo. Me encantó. De hecho, uno me voy a quedar yo. Y como les digo, pedí seis. Me emocioné mal. Pedí seis. Y ahí... Bueno, por un tema de Natura querer premiar a sus consultoras por la consistencia en pasar pedidos. En esta oportunidad dio dos regalos a escoger. Por haber pasado pedido en el ciclo 13, que ha sido el anterior, y 14 en el actual. Entonces, tú pasabas pedido en esos dos ciclos y Natura te ha dado la opción de elegir entre un gel de manos de la línea... No me acuerdo el nombre. Era un desodorante y un gel de manos. Y... Oh, perdón. Este jabón, que es para niños. Junto con este neutralizador de espinilla de fases. Entonces, yo pedí esto porque mis hijos adoran estos jabones. Les encanta. Yo tengo tres niños. Y a ellos les encanta bañarse con esto. Entonces... Y además, creo que por estos jabones... Gracias a estos jabones es que ellos conocen cuáles son los estadios del agua. Porque no sé si se han dado cuenta las que tienen estos jabones, que cada jaboncito representa el estado del agua. Viene una nubecita, que es cuando el agua está en vapor, viene una gotita, un cuadradito, cuando está en hielo, en sólido, perdón. Bueno, y en sólido. Les voy a mostrar para que vean porque esto se va a quedar para mí. Es para ellos. Y vienen, como les digo, una nubecita, ¿no? Y viene el cubito que hay que pasar a hacer el hielo. Y viene la gotita de agua. Y viene... Este de aquí. No sé qué. Entonces vienen... Y ya, ellos son fáciles. Entonces, eso queda para mí de todas maneras. Y el neutralizador de espinillas es ese de aquí que he escuchado igual muchas reseñas muy buenas sobre el producto. Igual y ahora lo voy a poner a prueba. Me lo voy a quedar yo para probarlo y ver qué tal. Es así, chiquitito. De 10 gramos. Eso. Y bueno, me viene una tiga de muestras de perfume Homen. Que ya en el próximo ciclo sale de oferta. Ya lo chequeé y sale de oferta. Me viene solo una porque como ven el día ha sido súper chico. Y bueno, creo que la mayoría ya sabe que el 22 de septiembre se celebró el día de... O la consultora de belleza Natura. Y Natura estuvo mandando unos regalitos. Bueno, un regalito para todas sus consultoras. Yo ya lo he visto. Ya sé que eso sale. Tampoco es que me causen mucha sorpresa. Porque ya he visto reseñas. De otros países y de chicas de acá de Perú también. Y después la cosita esta. Una macetita como para que siembres tus... Hagas germinar lo que quieras, ¿no? Y dice, el mundo es más bonito contigo. Y bueno, como les decía, el regalito de Natura me viene súper bien. Porque yo sí le tengo feeling y me gusta bastante el tema de las plantitas y las macetitas. No de siempre. Siendo sincera, recién en esta pandemia es que le he agarrado el gusto a ese tipo de cosas. Así que me viene súper bien. Me parece un detalle súper lindo. Me parece súper chévere que la empresa quiera motivar a sus consultoras con este tipo de detalles que son importantes. Y bueno, como les comenté al inicio del video, tuve inconvenientes con este pedido. Porque se demoró mucho en llegar. Y sentí como que al principio me estaban poniendo muchos peros. Sin embargo, al final le dieron solución y aquí está mi pedido. Así que no me puedo quejar si me supieron dar respuesta. Y nada, este fue mi primer pedido del ciclo 14. Y seguramente ya en unos días les voy a mostrar mi segundo pedido. Así que nada, espero que les haya gustado el pedido. Y no se olviden que cualquier consulta o duda, sugerencia, consejo, comentario, lo que fuese, lo pueden escribir en los comentarios. Les voy a dejar también abajo en la descripción mis redes sociales para que me puedan seguir. Estoy en Facebook y en Instagram. Ahí constantemente estoy publicando las ofertas de los ciclos que se vienen. Algunas visitas de ofertas del stock que tengo también de productos. De hecho, en estos días estoy planeando hacer un sorteo. Ahí lo estoy armando con algunos productos variados. Algunos de natura, otros de maquillaje. Porque como algunas personas saben, yo también soy maquilladora. Entonces tengo ahí algunas cositas que podría incluir en el sorteo. Y nada, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.